Música No, es que mi hija es muy rebelde, no sé si es que tiene problemas de la mente, porque yo le hago psiquiatra, le han puesto un tratamiento, no me han dicho exactamente qué es lo que tiene, que ella se va de la casa, estaba viendo en la casa a ver, y se fue, la buscamos, se fue, yo no estaba, y no ha vuelto a aparecer más. ¿En la casa de quién era que estaba? De él, del señor que anda conmigo. ¿Y cómo así? ¿Qué es el de ella? No, se parece como que ella era una pareja. ¿Y qué edad tiene su hija? 29 años. Entonces, ¿qué tiempo lleva ella desaparecida? Bueno, la última vez que la vimos fue Jueves Polco. ¿Cómo es ella el físico? Pues mírelo ahí el físico de ella. ¿Qué pedirle entonces a las autoridades? Que me ayuden a encontrarla, si es posible. Ella le ha salido en otro momento. Sí, pero no de aquí, de Macorino. O sea, ella no le dijo en ningún momento, hacia dónde iba. No. ¿Tiene trastorno, según usted, ella entonces? Yo pienso. Esa muchacha, la recogí yo en la calle, y luego cuando la llegué para mi casa, y se le compraba su ropa, su comida, todo se le compraba a ella. Tiene su cama, bella, donde ella vivía sola. ¿Pero ustedes son pareja? No. No somos pareja, pero que tenía tiempo, ya viviendo allá, y ahí tiene su cama. ¿Tú ves? Entonces, nosotros, yo le he dado la ayuda a ella. Nosotros hemos dado todo eso, porque ella está en Senovil. Pero no sabe en qué sitio, porque ella está en cabrina, cabrina, cabrina. Y no andaba ni para nada, porque ella se lo veía en esos campos. Se lo veía. ¿Pero o sea, con su madre todavía tiene alguna relación, Al-Qaeda? No, a mitad. No, no. Y no. Gracias por ver el video.